Híjole, este tema dio mucho de qué hablar. Allá en casita ustedes nos dirán qué piensan, si creen que llegó borracha o si no llegó borracha. Estamos hablando, claro, de Ana Claudia Talancón, que fue hace unos días, llegó a la alfombra rosa de la premier de la película Soy tu fan. Entonces, ¿tú cómo ves, Moni? ¿Tú crees que sí haya llegado, pues, pasadita de copas o no? Anita, Ana Claudia, es muy talentosa. Es una de las artistas mexicanas más talentosas que hay, y le nace a actuar naturalmente, es muy buena lo que hace, que definitivamente la han estado cuestionando mucho porque sí le gustan las copitas y ¿por qué no, verdad? Pero yo nunca la he visto tirada en un piso y estar vomitando, que a lo mejor sí lo hace, pero nunca en el escenario público. Y esa vez porque tenía una alfombra o tenía un evento y parece que le habían invitado antes a una cena, a una comida, perdón, y se había echado sus vinitos, porque le gusta mucho el vino. Le gusta el vino, platicar, y se me hace que es una persona muy talentosa, que ahí lamentablemente ya no estamos hablando de su arte, su bien que hace las cosas, y ya estamos hablando de que tomamos... La polémica. La polémica de que si toma mucho alcohol, que si se droga, que si se acuesta con todos los directores, por eso tiene los papeles que tiene, que a lo mejor sí. Pues que tiene su cuerpo, no es suyo, señor Segura. Y aparte ella es la que está ganando en todas las series, pero Claudita, Ana, Claudia Talacón, se me hace muy talentosa lo que hace y se me hace que sería ilógico hacerlo, o sea, cuestionar su vida en ese sentido. Claro, y como te lo dije en un principio. Un copasadita de copas, pero es muy subida. Y bueno, la verdad es que... Cada quien puede ser su vida un reguilete. Últimamente. Y no estar cuestionando, pero lamentablemente que estar cuestionando su vida más privada que todo lo que hace como artista. Ella ya salió a decir que no estaba tomada, pero creo que... Que sí, se le notó. Pues mira, no tenía por qué dar explicaciones porque no nos las tiene que dar. O sea, simplemente vayan al cine, van a ver su película, y sean felices con eso que es su trabajo. No, y es talentosa. Ay, yo ya, la verdad, ya quiero ir. Es mi mudita chiquita. Hoy. Bueno, hoy. Hoy. Sí, hoy o mañana. En este fin de semana. No sé, este fin, estos días sale. Pero sí, yo sí la voy a ir a ver. ¿Tú la vas a ir a ver? No. Ah, bueno, yo sí. Porque toma mucho. Ay, no, no se crean. Saludos, Ana Claudia. Se te quiere y sigue siendo adentito y grande a México como siempre lo he hecho. Y cuando te eches tus copitas, nomás invítanos. noches. No. 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 Gracias por ver el video